Bueno, el día de hoy nos acompaña en los estudios de Aprecus el Intendente Héctor Ramírez, el jefe de Policía de Infancia y Adolescencia en el municipio de Zipaquira, quien nos hablará acerca de los programas que se adelantan precisamente para la entrada de los niños a sus colegios. Bienvenido. Bueno, ¿qué programas viene adelantando la Policía de Infancia y Adolescencia para la entrada de los niños a sus colegios? Buenos días para ti y todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Me presento, soy el Intendente Héctor Ramírez, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia para todo el distrito de Zipaquira, no solo para Zipaquira, sino Cogua, Nemocón, Cachán, Zipa y Tocán, Zipa. La Policía de Infancia y Adolescencia o el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia en Zipaquira, desde el ingreso a clase a partir del día 28 de enero, nos hemos articulado con las diferentes instituciones educativas en el Plan Colegios. Plan Colegios, ¿qué es? Es una presencia que realiza un informador de la Policía Nacional a la salida y entrada de los diferentes entes educativos para prevenir que personas, sujetos, puedan llevar, expender sustancias alucinógenas a nuestros estudiantes. De igual forma, prevenir los hurtos o riñas que se generan habitualmente en el transcurso de la jornada escolar y o que se incitan a través de las redes sociales. Para esto, también nosotros venimos haciendo un seguimiento a las denuncias que se nos han presentado por parte de algunos padres de familia que han notado que sus hijos son víctimas de matoneo y ciberbullying, lo llaman en el colegio, pero no es otra cosa que violencia, violencia a nivel de los estudiantes y se han acercado a la Oficina de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la cual se encuentra ubicada en la carrera 15, número 653, segundo piso, Fiscalía para Infancia y Adolescencia, donde adolescentes incitan a otros adolescentes a riñas, peleas. De igual manera, con el colegio La Salle, con el colegio departamental, la normal departamental, el colegio industrial, venimos desarrollando ese plan colegios. No contamos con muchas unidades para hacer la priorización de los demás colegios. El año pasado intervenimos, tuvimos priorizado el colegio Liceo Integrado, donde realizamos campañas de requisas, charlas a los colegios. Este año estamos esperando por parte de las diferentes instituciones educativas que nos brinden los espacios para que nosotros podamos hacer la parte preventiva, o sea, evitar que se sigan cometiendo los diferentes casos como violencia escolar, matonea, ciberbullying, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y de paso, en este momento, estamos articulando las dos charlas de prevención que tienen que ver referente con la ley 1098-2006, Código de Infancia y Adolescencia y la ley 1801-2016, Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bueno, ¿cuál es el mensaje que se le envía también a los padres de familia para que no solo la policía es la que tiene que estar pendiente de los niños, sino también a los padres de familia para evitar esto, evitar el matoneo, evitar el consumo de sustancias psicoactivas? Primero que todo, a los padres de familias, entiendo de cada una de las situaciones que nuestro entorno social nos obliga a trabajar, a permanecer mucho tiempo fuera de nuestras casas y eso ha conllevado a que nuestros niños, niñas y adolescentes presenten mayor vulnerabilidad. Hay que controlar, papitos, desde el amor, no solo el regaño, la peleadera, exigirles a los hijos y tener pautas de crianza. Lo que pasa es que ya cuando le comenzamos a exigir a nuestros niños, ya están en etapa de la adolescencia y recordemos que la adolescencia empieza desde los 12 años para responsabilidad penales, o sea, con responsabilidad penales a partir de los 14, pero desde los 12 años nuestros chicos están en rebeldía y esa es la gran problemática a la que nos vemos inmersos todos los días, donde los padres de familia nos manifiestan que el chico no hace caso, que la chica no hace caso, pero papitos tienen que entender que ese es un problema de corresponsabilidad, no le podemos empezar a nuestros hijos a corregir las pautas de crianza cuando no le enseñamos a nuestros hijos ciertas disciplinas a levantarnos, a dar gracias al eterno Dios por los alimentos, por la vida, por el trabajo, por la salud, por la familia, por todas esas cosas y las obligaciones que cada uno y los roles que uno desempeña en la casa, si permitimos que pues vayan al colegio sin asearse y permitir unas conductas que son desviaciones, ellos se van criando en ese ámbito de que no hago caso y por eso son nuestros malos comportamientos en la ciudad, ya cuando son adultos, que se pasan los semáforos en rojo, no utilizan la cebra, dejan basuras en la calle, pero eso todo viene de casa, entonces papitos tienen que tener mucho control, reglas de conducta, pautas de crianza, exigirle a nuestros hijos, son nuestros hijos y como padres debemos asumir esa responsabilidad y cualquier situación que tengan con sus hijos nos pueden ubicar a través de la línea celular 322-348-9822, en este momento el grupo de protección a la infancia y adolescencia, lo que tiene que ser prevención, vigilancia y control, nos encontramos ubicados en La Paz, en la carrera 36, número 8442, terminal logístico empresarial La Paz, allá se nos ha destinado para laborar, allá siempre va a haber un funcionario del que está presto para atender sus inquietudes, requerimientos y pues a través de la línea celular, pues si no tienen la oportunidad de ir hasta allá, hasta la oficina, igualmente pues permanentemente estoy realizando vigilancia y control en los parques, iglesias, centros comerciales donde estén nuestros niños, niñas, adolescentes con algún grado de vulnerabilidad. Intendente, muchas gracias también, muchas gracias a todos nuestros televidentes por estar pendientes de la información que día a día les traemos, una información tan importante como la que tenemos el día de hoy. Ustedes continúen con más información en Aprecos Noticias.